ADD Disarim butons menor que IMG o vid igual a 600 height igual a 400 src igual a https dos puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp guión content barra upload barra 2018 barra 07 barra no ceda punto jpg signo de cierre de interrogación x78640 class www.expreso.com.p www.expreso.com.p Sesión terminó hace más de 20 minutos pero ella e integrantes de su ex bancada permanecen en el hemiciclo, publicó el periodista Jimmy Chinchay en su cuenta oficial de Twitter. Como se sabe, Paloma Noceda renunció ayer a Fuerza Popular por tener discrepancias con algunos de sus colegas de la bancada. La decisión la tomó en el marco de la elección a la nueva mesa directiva, que actualmente está conformada por el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaberry, y los vicepresidentes Leila Chihuán, Jenny Vilcatoma y Segundo Tapia. La forma en la que he visto actuar a algunos colegas distan de asemejarse a los valores y principios con los que he conducido mi vida, lo que me impide respaldar la votación de hoy y continuar con el grupo parlamentario, explicó Paloma Noceda. Asimismo, Paloma Noceda agregó sobre su renuncia que, nunca los amiguismos e intrigas funcionan bien en ninguna institución, ya que, no hace bien a la institucionalidad del partido el alejamiento del líder respecto de sus congresistas todos tenemos mucho que decir. Y no en esas reuniones de bancada, que pocos sirven para que la gente exprese lo que piensa, congresistas de fuerza popular, como Úrsula Letona y Luz Salgado esperan que Paloma Noceda reflexione para que retorne a la bancada fujimorista. Sepa más de, Paloma Noceda renuncia a fuerza popular menor que iFrame Style igual a Border, Non, Overflow, Hidden, SRC igual a www.facebook.com.plugins.post.php Signo de cierre de interrogación ref igual a www.facebook.com.diario.expreso.posts.2098513576330